Mira señores, estos son unos perros que me acabo de encontrar. He venido aquí a grabar un vídeo ahora de una lesión y acaban de aparecer. Tenéis que tener muchísimo cuidado con los perros, en concreto aquella perra, por ejemplo, me ha empezado a ladrar cuando me ha visto con la cámara. Es un cruce, es un dogo y aquí tenemos aquí a... estos son más buena gente. Lo veis que tienen con el collar? Tenéis que tener súper cuidado cuando os encontráis perros así. Esto en concreto, se ven que están cuidados y se han tenido que escapar de un cortijo, pero tenéis que tener súper cuidado con los perros cuando están en jauría, en jauría y sobre todo cuando están abandonados. Hay una serie de comportamientos que pueden aparecer, por ejemplo, en aquella, en esa hembra que ahora mismo se va. Vienen aquí porque este es un sitio donde yo suelo venir hace ya unos 40 años o quizás un poquito menos de chico, pero es un sitio que ahí hay una alberca y ellos vienen a dar la sombra. Pero lo que quiero que os quedéis es cómo los perros aquí recobran el instinto. Y hay que tener bastante porque estos perros vienen aquí, están viniendo en busca de venir a la sombra. Están cazando, ellos están cazando. Se han escapado un cortijo de aquí, pero ellos lo que están es cazando. A ver, chico, ven. Mira, nos vamos a agachar, importantísimo, el lenguaje corporal. Aquí viene el dogo. Importante. El lenguaje corporal. ¿Lo veis? Yo os digo que estos perros acaban de aparecer, no tienen en contacto conmigo, se habrán escapado de una finca. Pero os quiero que sepáis y que veáis todo este tipo de cosas para que seáis conscientes cuando veáis perros por el campo. Y cuando lo veáis, sobre todo en manada, hay que tener bastante cuidado con perros así. ¿Bien? Porque ellos, y sobre todo una perra de este tipo de características, ya ha entrenado bastantes dogos. Y ellos muestran algunas veces una serie de inseguridades. ¿Lo veis? Vamos a seguirla, a ver si es donde van. A ver, ahí tengo la cámara, está grabando un vídeo. Y me ha sorprendido un poco cuando han aparecido. Mis perros los tengo yo en el coche. Pero vamos a ver. Los voy a llevar a donde estaba la alberca, a ver si me acompaña. ¡Chico, vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! Le vamos a hablar con el lenguaje corporal. Nos vamos a agachar y los vamos a llamar. ¡Chico! ¡Buena! Importantísimo con los perros. Importantísimo el lenguaje corporal agachado. ¿Se van? ¡Mira! Vamos a llamarles la atención un poco. Pero creo que ya se van. Bueno, lo dicho, quería comentaros esto. Ya posiblemente, ¿lo veis? Ya se van para allá. Se van al cortijo que se han escapado, al sitio. Y esto es importantísimo que lo sepáis. Tanto para las personas que se encuentran los perros, como de esta manera me los he encontrado yo. Como para las personas que tienen sus perros. Importante, señores, vamos a cerrar bien los sitios donde tengáis los perros. Los campos, las fincas, las casas, porque pueden pasar accidentes. Estos perros en concreto, estos tres, han coincidido que son perros que se muestran dóciles. Pero, cuidado, señores, cuidado cuando encontramos tres o cuatro o cinco perros así, en jaurías, en el campo. Porque nos podemos llevar un susto. Y sobre todo, nos podemos llevar un susto cuando es más de noche. Más de noche, importantísimo que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Bueno, eso ha sido el vídeo. Estaba grabando un vídeo para la lesión. Ya surgió esto. Lo veis, ya se van para allá. Y bueno, lo dicho.